Bad Bunny duramente criticado a lanzar indirectas en contra de Shakira, Karol G y J Balvin, así como lo escuchas. Y es que, alejado de lo que ya conocíamos del famoso conejito malo, Bad Bunny acaba de lanzar un nuevo disco que lleva por nombre Nadie sabe lo que va a pasar mañana y definitivamente ha dejado a todo el mundo hablando. El motivo, bastante sencillo. En este hace alusión a diversos temas sumamente polémicos e incluso hace referencia a varios personajes que han marcado la cultura pop, entre ellos los cantantes colombianos Shakira, Karol G y J Balvin. Y siguiendo con la línea que lleva todo el álbum, en donde Bad Bunny tan solo hace gala de su descaro y libertad a la hora de hacer la música que él quiere hacer, bueno, era lógico imaginarse que el trapero, que no se considera a sí mismo ni trapero ni reguetonero, iba a buscar la forma de hacer estallar al mundo. Por ejemplo, en el caso de J Balvin, hace referencia a él en la canción Thunder and Lightning. Con este tema, Bad Bunny repite con Eladio Carrion después de trabajar juntos en la canción Coco Chanel. La aparición del nombre del reguetonero J Balvin es algo que hasta el momento los fans no saben definir si se trata tan solo de una inofensiva referencia o si la intención de Benito era realmente atacar al reguetonero. La línea dice Thunder Lightning, Yo soy un astro Ricky Martin. Ustedes me han visto, todos mis temas están charting. Ustedes me han visto, siempre ando con lo mismo. Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin. En el caso de la bichota, a ella la menciona en la canción Vuelve Candy B. Es evidente que en todo el universo musical y, sobre todo en lo que a música urbana se refiere, el nombre oficial de Karol G es la bichota. Pues bien, Bad Bunny ha tenido a bien seguir con las referencias a cantantes colombianos y en su tema Vuelve Candy B. Ha asegurado que las bichotas no son de Colombia, sino realmente de Puerto Rico, algo que a los fans no les ha gustado. Él dice, hey, vengo de Puerto Rico, ¿de dónde son las verdaderas bichotas? Por último tenemos a nuestra queridísima barranquillera Shakira. De ella hace referencia en su tema Los Beats, volviendo suya una de las frases que Shakira volviera tendencia en este 2023 con su famosa sesión 53 al lado de Bizarrap, a cual nos referimos, obviamente a esa frase donde dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ahora en su canción, el colegito malo dice, ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar. Obviamente las referencias a estos colombianos, los fans los han tomado como una especie de tiradera, por lo cual en las redes sociales Bad Bunny está siendo duramente criticado. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Realmente hay motivos para que el público se sienta ofendido por las letras de Bad Bunny y las referencias que hizo de estos famosos?